¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta décima entrega de los Premios Gardel. El máximo reconocimiento a la música y a los artistas argentinos. Y bienvenidos a esta transmisión de Canal 13. Debe, llega uno de tus rubros preferidos ahora, porque llega el Romántico Melódico. Y el premio lo entrega Sandra Amjanovic. Buenas noches. El mejor álbum Artista Romántico Melódico y los nominados son... Mejor Álbum Artista Romántico Melódico. Me gustan las mujeres con pasión... Cacho Castaña. Y ya nada fue lo mismo. Emi Odeon. Estela Raval y los 5 latinos. Maravillosos 50 en vivo. Epsam Music. Nati Pastoruti. Me Dejo Andar. Sony BMG. Bueno, quien gana el Gardel 2008 es Cacho Castaña. Y ya nada fue lo mismo. Y ya nada fue lo mismo. Es el nombre del último trabajo de Cacho Castaña, que ya es dueño de la certificación de disco de oro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.